¿Sabes? Magda siempre decía que quería estar en los zapatos de la gente. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Oigan, estoy muy emocionada. Qué padre lo que vas a hacer. ¿Te gustó, Gali? Me gustó tu día a día. Ayer apareció Magda en redes sociales. Andrés Calona abre el clóset de Magda Rodríguez y pone a la venta todo. La productora tenía colecciones de muchas cosas y luego de su muerte tan repentina, obviamente las dejó. Una de ellas, la increíble y lujosa colección de zapatos de Magda Rodríguez. La cual su hija, Andrea Escalona, acaba de mostrar y dejó a todos impactados por la cantidad de piezas que tenía. Luego de la muerte de su madre, la cual sigue asimilando, Andrea está en el proceso de tener que sacar sus cosas y revisar qué es con lo que se va a quedar. Y qué cosas son las que estará donando o vendiendo. Por lo que no dudó en decir que alguien podrá tenerlos. Ay, a estos le encantaron a Magda y con estos dejó mucha huella. Cada paso firme que dio en su carrera, en la vida, en lo personal. Por medio de las redes sociales de Andrea Escalona, su hija enseñó todos los zapatos de lujo que su mamá dejó, pues en realidad sí eran bastantes. Y debemos decir que de marcas muy lujosas, por lo que se está pensando en qué hacer con ellos. Ay, me acuerdo. Estos también le fascinaban. Magda siempre decía que quería estar en los zapatos de la gente. Aunque Andrea no dijo si estará vendiendo o donando, sí dejó claro que se deshará de ellos, pero de una buena forma. Pues en las stories que compartió, escribió, muy pronto también podrás estar en sus zapatos. Y eso es lo que deberíamos hacer, ponernos los zapatos de los demás. Y por eso para mí son tan importantes los zapatos de mi mamá. Porque con estos zapatos dejó muchísima huella y también se puso en los zapatos de mucha gente. Y ayudó a mucha gente. Por lo que despertó varias dudas de qué hará con toda la colección de zapatos de Magda Rodríguez. Sin embargo, en el programa hoy se reveló que sí estará haciendo una especie de donación para el Teletón, llamada Magdatón. Donde estará vendiendo varias cosas como zapatos, ropa y accesorios para que todo lo que se recaude vaya directamente a la fundación. Y hay unos que, miren, todavía no los mandamos a la pintorería porque los vamos a mandar a lavar para que les lleguen perfecto. Casi casi que de nuevo. Pero de que la colección de zapatos de Magda Rodríguez era espectacular, lo era. Pues sus piezas de lujo lo demuestran al 100%. Y los múltiples pares que tenía también lo dejan bastante claro. O sea, hay muy buena calidad, hay muy pocas puestas, los vamos a dejar impecables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!